Comerciantes y clientes tienen buenas expectativas con relación al Viernes Negro o Black Friday, porque según algunos ciudadanos aparecen ofertas más asequibles que en otros días normales. Siempre comenzamos haciéndole ya una rebaja a todo lo que es electrodomésticos. Todo lo que tenemos aquí ahora, por ahora, o lo que va de mes, ya lleva un 10% de descuento. Muebles, comedores, muebles de aposento y todo lo que es para hogar. Yo particularmente veo que hay muchos especiales en todas las tiendas. Por ejemplo, en esta misma tienda hay artículos que están dentro del presupuesto de nosotros que somos parte del pueblo. Es que las personas aprovechan los especiales para comprar artículos del hogar o prendas de vestir por presuntos descuentos en dichas mercancías. Yo no le veo el cambio a nada. Yo cada rato entro aquí y le veo los mismos precios. Bueno, si bajan de por qué va a ser la fecha o del cante del 30, puede ser. Pero por ahora veo los mismos precios. Hasta ahora mismo yo lo que ando es comprando un microondas y el precio lo veo un poquito aceptable. El viernes negro inicia y se extiende por todo el mes de noviembre en algunos centros comerciales del país y aunque tiene su origen en Estados Unidos en la pasada década de los 60, ha sido adoptada en gran parte de América Latina y el Caribe, incluida la República Dominicana. Juan Laurencio RNN.